La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Este estado de santidad, hermanos y hermanas, consiste en ser consciente, consciente de nuestra esencia, en estar conectado con nuestra esencia y en tener la certeza de nuestra esencia. Es lo primero, hermanos y hermanas, la iluminación, el despertar, el estado de santidad, la conexión con nuestra esencia. Es decir, ser plenamente consciente de que somos hijos de Dios. Y en estos días me preguntaba un seminarista, Fray, pero ¿cómo es eso que la conciencia determina la conducta? Y se lo expliqué con un hecho que aconteció en nuestra comunidad. Ese mismo seminarista abrió la puerta de nuestra comunidad a una mujer que de cuando en cuando está en una fase de demencia. Esa mujer joven tiene dos niños y uno está en una demencia total. El otro también tiene problemas en su conducta. El mayor de estos dos niños es un adolescente alrededor de 14 años. Cuando terminamos la misa y yo voy a desayunar y encuentro al adolescente, me lo encuentro en el pasillo, totalmente desnudo. Y se sienta conmigo, totalmente desnudo, en la mesa. No habla nada, la mirada perdida. Pero un jovencito, un adolescente que está en ese preciso instante como en un estado de demencia. Él no tiene conciencia. No tiene conciencia. Están bajo un efecto de demencia. Entonces, anda desnudo. Para nosotros, hermanos y hermanas, es fácil entenderlo. Para nosotros, los otros que andamos siempre vestidos, vestimos el cuerpo, ya a los 14 años, un adolescente tiene esa conciencia de que debe andar con un vestido. Vestir su cuerpo. O sea, de 14 años no anda desnudo. Un niño sí. O sea, ya no ha llegado a la plenitud de la conciencia de que debe vestirse. Entonces, esto es algo cultural. Una determinación. La conciencia asimila esto a través de un hecho cultural. Porque hay indígenas donde los hombres y las mujeres andan desnudos. Ellos han asimilado conscientemente que andan desnudos. No son dementes. Es un asunto interesante, ¿verdad? Como en la conciencia. O sea, para nosotros, que tenemos ya la costumbre asimilada conscientemente, sabemos que un adulto y un adolescente no puede andar desnudo. O sea, eso lo ha asimilado la conciencia y nosotros salimos por la calle no desnudos. Entonces, pero hay culturas, repito, tribus, donde nuestros indígenas, nuestros antepasados andaban desnudos. Entonces, no estaban demente. Y no estaban, pero andaban desnudos. Pero hagas asimilado conscientemente que andar desnudo no es un problema. A nosotros andar desnudo, digamos, es un problema. Porque no andamos desnudos. Entonces, aquí es donde decimos que la conciencia determina la conducta. Esta conciencia es, digamos, social. Ya sabemos en nuestra escuelita que hay conciencia natural. Por ejemplo, la conciencia de que soy un ser humano. Entonces, tanto el indígena que anda desnudo y yo que ando vestido, los dos sabemos que somos seres humanos. Pues de natural. Ahora, el indígena que anda desnudo, conscientemente para eso no, ando desnudo. Algo cultural. Nosotros no andamos desnudos. También algo cultural. El estado de conciencia determina la conducta. Entonces, cuando nosotros somos hermanos y hermanas plenamente conscientes, plenamente conscientes de que somos hijos de Dios. Esa conciencia va a determinar nuestra conducta. Y por eso dice Juan, los hijos de Dios no pecan. No pueden pecar. Porque han nacido de Dios. Cuando lleguemos a la conciencia de nuestra esencia, el pecado, nosotros no vamos a pecar. Porque ese estado de conciencia determina nuestra conducta. Entonces, busquemos, hermanos y hermanas, llegar pronto. O sea, la urgencia uno. Llegar a la iluminación, al despertar, a la conexión, las famosas tres C's. Conexión, conciencia y certeza. La segunda urgencia, hermanos y hermanas, es la adoración perpetua, el rezo del cenacro. Pero démonos prisa en esto, hermanos y hermanas. Queremos que la República Dominicana humildemente sea la primera nación del universo humano. Con adoración perpetua en todas sus parroquias y el rezo del cenacro todos los sábados, en honor a María Santísima. Provoquemos pronto esa gran revolución. De monoprisa. De monoprisa. Lo podemos lograr. Y tenemos, hermanos y hermanas, los recursos suficientes, los recursos humanos suficientes, para lograr esa gran meta. Que en cada parroquia haya adoración perpetua. Y todos los sábados, por favor, ustedes, hermanos y hermanas, tomen esta iniciativa del cenacro. Bastan tres personas. Vayan donde, yo no me imagino un parroco. No me lo imagino. Que vayan tres hermanos. Padre, queremos todos los sábados, a las seis de la mañana, que la iglesia esté abierta. Y el Santísimo se exponga en el altar mayor, para nosotros rezar el santo cenacro. Los cuatro misterios. E invite usted a todas las feligresías. Pero nosotros, tres, asumimos ese compromiso de por vida. ¿Para qué se va a sentir feliz? Que tomemos iniciativa, hermanos y hermanas. El mundo se clara. Tomemos iniciativa. Y esto es una iniciativa que yo quisiera, que cada se clara asuma. El regreso del cenacro en su capilla, en su parroquia. Segunda urgencia, es esa. La adoración perpetua, y el regreso del cenacro, en tu capilla, en tu parroquia. La tercera urgencia, hermanos y hermanas, es la Fundación Futuro Cierto. Vamos a crear esta cadena de solidaridad de todos los dominicanos y las dominicanas, en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, y una vez al año, hagamos un pequeño aporte para el desarrollo de los pobres. La tercera urgencia es social. Que los pobres tengan sus derechos dignos, una educación de calidad garantizada, una salud de calidad garantizada, producción, y el cuido de la madre tierra. Y el cuido de la madre tierra. Sé que alguien puede estar pensando, bueno, fray, pero la cuarta urgencia, que es la predicación. La predicación brota, hermanos y hermanas, de la oración. Y la oración, el Señor nos da las herramientas apropiadas para predicar la palabra de Dios. Porque sabemos que la predicación de la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio es algo intrínseco al discipulado. Pero queremos que la palabra de Dios brote del contacto con Dios. Que ningún cristiano se predique a sí mismo. Pero para no predicarse a sí mismo, sino predicar a Dios, debe estar en contacto con Dios. Sin mí, no pueden hacer nada. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos estas tres urgencias. Y, claro, ya la primera urgencia implica, la primera urgencia es la santidad. La primera urgencia es la santidad. Y no puede haber un santo cristiano, católico, que no anuncie el Evangelio. Porque el santo de los santos anunció la buena noticia del Padre. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. Hoy mismo hablaba con un sacerdote. Yo, dondequiera que estoy, predico esto, hermanos y hermanas. Yo estoy totalmente convencido que el siglo XXI es el siglo de los dominicanos y las dominicanas. Y que la iglesia católica que peregrina y la República Dominicana tendrá un rol protagónico en los cambios sustanciales, significativos que se van a producir en este siglo XXI. Comentaba eso con este sacerdote. Yo lo creo. Y lo vamos a lograr, hermanos y hermanas, pero hay que darse prisa. Estamos ya en el siglo XXI, 24 años. Queremos que este siglo sea proclamado el siglo de la Virgen de la Altagracia. Queremos santidad canónica en este siglo XXI. Y queremos ya la adoración perpetua. Hermanos y hermanas, bastan tres meses para que en una parroquia se logren la adoración perpetua porque basta el sí del parroquio y el entusiasmo de la feligresía para que se logre y aparecen feligreses que si hay que durar cinco, si hay que durar cinco horas durante la semana lo hacen. Yo no lo conocí, un hombre santo que murió en Estados Unidos, en Orlando, en Kissimmee. Ese hombre ya estaba retirado y él tenía casi la semana entera una hora adorando al Santísimo todos los días en las horas fuertes donde no había, donde el Santísimo podría quedarse solo. Nunca se quedaba solo porque ese hombre estaba ahí. Entonces son los hombres que necesitamos y las mujeres comprometidos con la certeza de que yo soy el que soy y está en el Sagrario. con la certeza de que yo soy el que soy el viviente está en el Sagrario y cómo yo voy a dejar el que soy el que soy solo sabiendo que está ahí para mí porque el yo soy el que soy está en el Sagrario no para los ángeles está ahí para mí para los enfermos para que yo lo adore. Entonces hermanos, hermanas, démonos prisa. Ceneremos la historia de siglo de nosotros pero los católicos tenemos que despertar porque los católicos somos los que vamos a encender hermanos, hermanas el fuego de esta gran revolución espiritual que va a cambiar el curso de la historia de la República Dominicana. No podemos estar dormidos hermanos, hermanas somos millones de católicos en República Dominicana millones de católicos en República Dominicana. Entonces hay que darse prisa hermanos, hermanas y acelerar la historia que despierte por fin la conciencia católica y vamos a darnos la República Dominicana que Dios siempre ha pensado para nosotros. Amén. Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado Amén. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado Amén. Silencio Intimidad Presencia Adoración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes patrona del pueblo dominicano intercede por nosotros María Santísima embajadora del Espíritu Santo visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel para que despierten en nosotros la conciencia filial Oremos Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la antecesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor que tú pongas en cada televidente en cada miembro de nuestra familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío. Amado y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, la hora de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.